¡Suscríbete al canal! ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? Por borracho te he dejado y mujeriego eres tú Ojalá no te equivoques al estar con otro amor ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? Por borracho te he dejado y mujeriego eres tú Ojalá no te equivoques al estar con otro amor ¿Cómo duele verte en brazos de otra? Pero no me arrepiento que te hayas marchado Porque eres borracho, mujeriego Espero que nunca te arrepientas de lo que me hiciste ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? ¿Cómo duele verte a ti en brazos de otro amor? Por borracho te he dejado y mujeriego eres tú Ojalá no te equivoques al estar con otro amor Vete, 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 vete nomás Lleva tus cosas, vete nomás Vete, vete, vete nomás Lleva tus chivas, vete nomás Vete, vete, vete nomás Lleva tus cosas, vete nomás Vete, vete, vete nomás Lleva tus chivas, vete nomás Y nos vamos a San Jerónimo San Jerónimo Bajo Mi gente de Sallán Andahuasca La Tierra del Sol Oye yo mi sello ¡Uepa! Los agregantes Te hacen bailar Te hacen gozar Te hacen vacilar Toda la noche Toda la noche ¡Vamos ayer sonsello! Saca tu plata Compra tu chela Sirve este hielo Sirve este hielo ¡Se te ha visto! ¡Oye yunita! ¡Baila! ¡Gosa! ¡Satrasea! ¡Nos vamos al sur! ¡A la equipa Boquehuacana Puno Juliaca ¡Lleva!